Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver! 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 en www.sf500enumeros.com. Quiero agradecer a Hiteki por también acompañarnos en crear ecosistema y ayudarnos a difundir esto que estamos co-construyendo. www.sf500enumeros.com. Quiero agradecer a Hiteki. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Muchas gracias a Marina Baima por todo lo que nos contó. Claro, Mati. Es una excelente herramienta nueva, además, para las startups santafesinas que tienen base tecnológica y que ahora van a contar con el apoyo del Estado Provincial. Exactamente. Bueno, bloque número 2. Y te digo, es uno de los que me gustan cuando hablamos de los gadgets que más nos interesan. Claro, Mati. Nuestro amigo TX Gerardo nos va a contar, siempre nos cuenta en realidad, todas las novedades que nosotros queremos saber y que nos interesan. Y en esta oportunidad nos va a traer información para los que tenemos auto y para los que nos gusta viajar. Exactamente. Tecnología, confort para los vehículos. Bueno, a mí me encanta ese tema. Sí, a mí también. Y la verdad que tengo que aprender bastante sobre el tema. Me falta mucho. Así que es un placer escucharlo a Gerardo. Si te parece, Mati, vemos la nota que tiene para compartir. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los gadgets para tu vehículo, tu auto, para utilizar en viaje o dentro de la ciudad. Hoy en día, en un viaje, lo importante es tener siempre energía para poder cargar tanto un celular como una tablet, por ejemplo. Vienen unos dispositivos que se conectan a la toma de encendedor de 12 volt y donde nos brinda la salida, por ejemplo, de dos puertos USB o tres puertos USB para poder cargar distintos dispositivos a la vez. Este tipo de adaptadores son dispositivos que tienen distinto amperaje para poder cargar distintos tipos de celulares de acuerdo a la corriente que se requiera. Existen otros tipos de cargadores USB a través de la toma de encendedor. Unos modelos que tienen un extensor que nos permiten llevar alimentación al habitáculo trasero para que los pasajeros que van atrás también puedan cargar sus dispositivos y no haya cables en el medio colgando de la parte delantera hacia la parte tercera de una forma muy prolija y muy segura para manejar. No todos los autos tienen la conexión de Bluetooth para conectar tu celular al estéreo o una entrada de puerto USB. Viene un dispositivo que también se conecta a la toma de encendedor que nos permite a través de la frecuencia de radio FM sin tener necesidad de cambiar la radio o el estéreo o comprar un nuevo equipo de música. Poder enlazar nuestro celular y poder mandar audio a través de Spotify o YouTube o cualquier otra música que tengamos en forma inalámbrica a este dispositivo y así poder escuchar la música en los parlantes del auto. También tiene la función de manos libres que en el caso de que entre una llamada nosotros podamos atender esa llamada en forma de manos libres sin tener que soltar las manos del volante. Un producto muy importante para su uso es un inflador automático a baterías de uso portátil, también recargable a través de puerto USB o cargador eléctrico o toma de 12 volt también, nos permite inflar las cubiertas en cualquier caso de emergencia que tengamos que hacerlo a través de una batería que tiene el dispositivo que se recarga. Tiene un manómetro en forma digital que nos permite ver la presión que tiene el neumático y a través de una botonera en la parte trasera en forma digital podemos seleccionar la presión deseada, el equipo va a encender, va a inflar la cubierta y va a cortar cuando llega la presión deseada. Existe otro dispositivo que también se conecta a la toma de encendedor un elevador de 12 volt a 220 volt, por ejemplo para enchufar nuestra notebook que tengamos que cargar la batería o queremos usarla durante el viaje este dispositivo hasta una cierta potencia puede ser cualquier otro transformador eléctrico de 220 volt, por ejemplo un cargador de un parlante portátil otro tipo de cargador para celulares o dispositivos electrónicos lo principal es que te permite tener 220 volt dentro del habitáculo. Existen también soportes para utilizar en el celular, por ejemplo los que van sobre la rejilla de ventilación a través de un imán, es muy fácil de utilizar ya que no requiere ningún tipo de estructura externa, se coloca una pequeña membrana de imán sobre el celular esta membrana se pega a la carcasa y nosotros podemos colocar directamente muy fácil el celular sobre la toma de ventilación pudiendo utilizar el GPS, información que necesitemos, música, fácil acceso para las manos cuando viajamos de noche por ahí tenemos que tener una iluminación tenue dentro de la cabina existen unas luces USB de pequeña luz que se puede conectar al puerto USB del vehículo o a través de un cargador tipo USB y tener una luz por ejemplo para hacer bar mates para ver algo en la consola, para tener una iluminación que no afecte a la visibilidad de manejo y no hace falta prender la luz interna del vehículo que ilumina mucho gracias a HITEQ por la nota y estamos a disposición ¡Gracias! 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 Continuamos en HITEQ y bueno, muchas gracias Gerardo por traernos esta impresionante herramienta que seguramente voy a comprar Sí, claro, muy interesante este medidor de presión de aire electrónico que bueno, es necesario para que las ruedas del auto estén con la presión justa lo dije bien ¿Ves? Cuando te dicen, cuando te dicen, ¡ay! no sabía qué regalarte los que quieran regalarme algo, pueden regalarme eso Está muy bien Muy útil Bueno, a mí no, porque la verdad es que no manejo y no sé qué es la presión de las ruedas del auto pero siempre se puede aprender Muy bien, muy bien Bueno, nuevo bloque de HITEQ y vamos con una de las secciones que más nos gustan a los amantes de este programa Claro, Mati, llega Mundo Tequi, la sección en donde te compartimos todas las noticias y las novedades sobre la tecnología, los emprendimientos tecnológicos y las innovaciones del mundo y también del país Así que, sin más demoras, Mati, si te parece, compartimos esta edición de Mundo Tequi Un equipo de investigadores de ExAlphabet, la División de Investigación de Google junto a la Organización Mundial de la Salud y UNICEF desarrollaron el prototipo de un dispositivo alimentado por energía solar capaz de extraer agua de la humedad del aire a bajo costo Según sus estimaciones, el aparato podría permitir el acceso a este recurso a millones de personas en todo el mundo y convertirse en un arma eficiente para combatir su desabastecimiento El impacto del equipo será fundamental para garantizar el acceso al agua potable un derecho humano del cual hoy carecen más de 2.000 millones de personas a nivel mundial Durante la etapa de desarrollo, los investigadores notaron que este tipo de dispositivos funcionan de forma óptima únicamente bajo ciertas condiciones Cuando los niveles de humedad son el promedio de al menos el 30%, hay mucho sol y el suficiente calor Tras analizar las condiciones meteorológicas de distintas regiones del mundo descubrieron que el dispositivo beneficiaría a los habitantes de las zonas más afectadas por sequías y desertificación En pocas palabras, el equipo reproduce el proceso natural de condensación pero a una escala mucho menor Para hacerlo, necesita sólo de componentes elementales y condiciones sencillas incluyendo el aire en constante recirculación, energía solar y un descarte o material que absorbe la humedad Hasta el momento, el prototipo más avanzado es capaz de captar cada hora unos 150 ml de agua por cada metro cuadrado suficiente para proporcionar la ingesta diaria de agua de una persona y mantenerla hidratada en muchos lugares secos Debido al impacto y a la necesidad que el dispositivo sea perfeccionado los diseñadores han decidido hacer públicos sus datos, prototipos y documentación para que cualquier persona o institución pueda continuar avanzando en su desarrollo Fuente RT Unión electrónica, computación, videojuegos, tradición desde 1938 San Martín, esquina Pueyrredón, Rafaela Sin mosquitos, no hay dengue Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua Cambía periódicamente el agua en floreros y bebederos Desecha objetos que no uses y acumulen agua Reforcemos la prevención Más info en santafé.gov.ar Santa Fe Provincia La Foodtech Misu creció más del 350% en 2021 y aspira a ser el próximo unicornio argentino La empresa 100% Digital, creada por Candelaria Noteboom, Juan Francisco Lago y Federico Simón Güell utiliza algoritmos y tecnología para crear superalimentos únicos e inteligentes con el objetivo de posicionarse en el mercado local como la referencia del sector de nutrición preventiva Ya factura cerca de 5.5 millones por mes y tras recibir fuertes inversiones planea desembarcar en México y en Estados Unidos para 2022 En pocas palabras, Misu obtiene los mejores nutrientes de distintos alimentos como el jengibre, la cúrcuma, el té verde o el maqui, entre otros para unificarlos con otros componentes y crear alimentos únicos con una producción eficiente centrada en la salud humana y la sustentabilidad ambiental Además, trabajan con un equipo de científicos que le permiten elegir adecuadamente cada elemento para llegar a un producto que además de saludable sea disfrutable Creada en 2019, la empresa argentina espera facturar 6.500.000 pesos por mes para fin de año y mantener las expectativas de crecimiento que hoy resultan fascinantes Entre su catálogo de más de 12 productos se incluyen sopas, tés funcionales, jugos y limonadas El próximo año esperan perfeccionar el adgorismo para empezar a producir alimentos personalizados Fuente Ámbito Ahora todos podemos ser parte de la solución Ojos en Alerta, una herramienta para la seguridad ciudadana para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular a través de WhatsApp Ingresá a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema para usarlo de forma correcta y responsable Forma parte de Ojos en Alerta Porque la seguridad es una construcción de todos Ciudad en Acción Gobierno Municipal Ciudad de Rafaela DIGITAL SOLUTIONS Epic Games estaría considerando desarrollar una película de Fortnite De acuerdo con un reporte de The Information La decisión de la desarrolladora del famoso videojuego podría deberse a sus recientes problemas con Apple y Google que perjudicó de manera importante los ingresos del juego en las plataformas virtuales Como si fuera poco, hay rumores que insinúan la llegada de tres importantes ejecutivos a Epic Games que antes pertenecían a Lucasfilm en la división de Disney que se encarga del universo cinematográfico de Star Wars Se trataría de Jason McGatling, vicepresidente de producto Lynn Bartasch, jefa de asuntos comerciales y Chris Furia, vicepresidente de finanzas de producción de la productora cinematográfica La llegada de tres figuras tan importantes a la empresa de videojuegos fortalece las especulaciones respecto a su llegada a la pantalla grande Sin embargo, lo cierto es que Fortnite ya tiene mucha práctica en crear experiencias cinematográficas Desde la ligera historia que liga los eventos de cada temporada hasta estrenos mundiales de trailers, conciertos musicales en vivo y hasta cross-awards oficiales con Marvel y Star Wars Epic Games sabe producir shows increíbles y asombrar cada vez más a sus fans No por nada es la empresa de videojuegos que más impactó en la cultura pop actual trascendiendo mucho más que un simple Battle Royale Si veremos toda esa experiencia plasmada en la pantalla grande por ahora es un misterio Fuente Corp De Black Sheep Barbería Diario La Opinión Ariel Albrecht Sistemas de sonido e iluminación Bien, volvemos de este impresionante mundo de X con unas notas muy interesantes Sabía de las actes, pero de las footage no sabía No, Mati, pero me parece que van a marcar un poquito bastante el futuro de la industria alimentaria no solo en Argentina, este caso aparentemente muy exitoso pero en el mundo también, ¿no? Vamos a tener que ir acostumbrándonos Y bueno, también el tema de la película del Fortnite, ¿no? Vamos a ver qué sale de ahí Yo la verdad que no apuesto mucho Mirá, yo lo único que les pido es que sea interesante porque cuando se den cuenta que no lo es va a ser un fracaso Para mí... Porque Fortnite... Yo no te voy a dar la razón Para mí va a ser un éxito por el solo hecho de que es una película de Fortnite El público de Fortnite es muy exigente Claro, ah, bueno, también Atenticucaracho Van a tener que ponerse creativos con la historia Ojalá, ojalá, ojalá sea un éxito y la voy a ir a ver, obviamente Exactamente Bueno, y en Hiteki Festejamos toda la iniciativa Estos dispositivos para generar agua donde no lo hay Bueno, bienvenido sea La tecnología apuesta al servicio, ¿no? De mejorar la calidad de vida de la gente Exactamente Muy bien, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa, Mati Y ya volvemos Sin mosquitos no hay dengue Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua Cambía periódicamente el agua en floreros y bebederos Desecha objetos que no uses y acumulen agua Reforcemos la prevención Más info en santafé.gov.ar Santa Fe Provincia Un espacio de capacitación de negocios en la web Nodocios, el canal de emprendedores Bien, queridos amigos techis Estamos llegando al final de este programa El anteúltimo del año De esta temporada 9 Claro, Mati Y cuando nos volvamos a encontrar Vamos a estar en vivo Desde el local de Digital Sol En la ciudad de Rafaela Un local impresionante Vamos a estar mostrando también Este nuevo local en la ciudad de Rafaela Vamos a estar transmitiendo en vivo Programa de cierre de año Como ya tenemos acostumbrados aquí en High Tech Y con lo mejor Con lo mejor del año Repasando las mejores notas Repasando nuestro bloque favorito de De perlitas De perlitas Fijate vos Que se ha convertido en contenido Con las cosas interesantes que contamos acá Le dedicamos un bloque a las perlitas Bueno, pero un poco de todo Hay que divertirse también Un poco de todo Muy bien Como siempre les decimos La tecnología es importante Pero no es todo Hay que hacer un combo con la vida Para que Vicky Para ser un poco más felices Nosotros nos despedimos Hasta La próxima Hasta la próxima Esto fue High Tech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo de la rueda Argentina Lechuga Por toda hora Pelín El Fortnite Y esa Media Rari También Y qué agua Papá Emprendimientos tecnológicos Ciencia, tecnología e innovación Dale nomás Pará No sé Ciencia e innovación Yo estoy mal Parece que avanzo Pero no Dale loco Dale Se la dejo pasar Pon un poquito de voluntad No me pongas Fotograma Que ya Vamos a compliqué Una con el ojo abierto Tengo que tener Sonriente A todo esto, una pauta Para la 20ª temporada A todo esto, yo pario Yo estoy mal Una producción De Multimedio GS